¡Échale, échale mi lobo! Y los saludos van para todas las regiones de mi lindo estado de Oaxaca Aborrezco este amor que tanto amaba Y lo aborrezco con mucha razón Voy a echar su recuerdo al olvido Aunque se muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que si tu amor yo me voy a entristecer Tú por más que perdiste, bebé Amor quisiera que me sobe quién querer ¡Ay, te voy, chiquitita! Diendo que tanto me querías ingrata ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy, chiquitita! Aborrezco este amor que tanto amaba Y lo aborrezco con mucha dignidad Voy a echar su recuerdo a la vida Aunque se muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me voy a entristecer Que sin tu amor yo me voy a entristecer Amor que sin tu amor yo me voy a entristecer Amor quisiera que me sobra quién querer Amor quisiera que me sobra quién querer ¡Ay, te voy, chiquitita! ¡Ay, te voy, chiquitita! ¡Ay, te voy, chiquitita! Y con esto chileno Saludamos A nuestro amigo Agustino Sara Fernández Hasta allá en la Unión Americana Y para toda su familia que se encuentra En cabeza del río En cabeza del río San Cristóbal a Montepéz Y ahí vamos de vuelta ¡Sueña de bonita, mi lobo! ¡Sueña de bonita, mi lobo! ¡Sueña de bonita! ¡Sueña de bonita! ¡Sueña de bonita, mi lobo! ¡Sueña de bonita! 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 Y los saludos van Hasta la Sierra Sur del Estado de Oaxaca Hasta Meritito, Santiago, Moldepec Para mi gente bonita de Guapoche Barranca Rica Para la familia Palacio Y todos ustedes paisanos Y que siga ensomando la chilena En toda la Sierra Mije En la región Zapoteca Si, si, si Y para toda mi gente bonita De Yucantucho y de Guerrero Guachisla, Oaxaca Guachisla, Oaxaca Guachisla, Oaxaca Guachisla, Oaxaca Para toda la región Riqui Cinco vas a la chilena Pasito a pasito Música ¡Gracias! 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 Y que siga sonando la chilena Del Lobo Mixteco por Siempre ¡Óyala! Y también Para todos los seguidores Y fans del Lobo Guisteco ¡Vamos, vamos! ¡Parejito, parejito, paisano! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Así sigue las costumbres que se vive en mi pueblo Desde niño me enseñaron a trabajar en el campo Con la yuda y el araba Muy temprano barbechando Para sembrar el maíz, para sembrar el frijón Para sembrar calabaza y también el alberjón Para sembrar el maíz, para sembrar el frijón Para sembrar calabaza y también el alberjón Para sembrar el frijón Y sigue sonando la marciana Para sembrar el frijón Para sembrar el frijón Amacito de mi vida ya no te voy a olvidar Música Música Chaparrita de mi vida quiero que me hagas un favor Entrégale esta carta a la dueña de mi amor Dice que los cálculos Dice que los cálculos recargan su rienda en el custe Música Yo también traigo la mía para la mujer que me guste Música 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 Me acuerdo cuando bailabas esta bonita chilena Música 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 Yo vivo del recuerdo de aquel amor tan grande Que una tarde de marzo ella anda amando Música 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 Llorando amargamente, me voy a las cantinas A tomarme una copa, a tomarme un mes Le dije al cantinero, sírvame más tequila A ver si con el tiempo no la puedo olvidar Le dije al cantinero, ya no vas a salir La mujer que te quiere, ya nunca va a volver Se la llevó a su padre, para llegar de ganas Donde ella que contigo, se volvería una vez La mujer que te quiere, ya nunca va a volver Yo vivo en el recuerdo, de aquel amor tan grande Que a la tarde de marzo, ella me abandonó La vida se alejaba, yo triste me quedaba Llorando a mi desgracia, llorando a mi dolor Llorando amargamente, me voy a las cantinas A tomarme una copa, a tomarme un mes Le dije al cantinero, sírvame más tequila A ver si con el vino, yo la puedo olvidar Me dijo al cantinero, sírvame más tequila Me dijo al cantinero, ya no vas a salir La mujer que te quiere, ya nunca va a volver Se la llevó a su padre, para llegar de ganas Donde ella que contigo, se volvería una vez Música Ay, ojito, ojito Desde aquí te estoy mirando, chiquitita Música Ojitos negros, encantadores Que las tuviera al lado de mí Me duele mucho miedo en mi vida Vivir ausente y lejos de ti Música Me encuentro solo y tengo pensando Será la ausencia de esa mujer Música Ojitos negros, encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Música Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho que vas a hacer Música Que no te digan, que no te culpen Que tú me quieres, que le has de hacer Música Música Aquí te dejo estos tres pañuelos Pa' que los guarde yo ya me voy Música Ven a mis brazos, bien de mi vida Ven a mis brazos, bien de mi amor Música 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 Para que sepas aunque tarde mi alma Que jamás perdiste tu dudar de mí Música Música Si por algo me llevara presa Te estaría adorando desde mi prisión Música Música En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Música 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 Si la muerte me la dieras tú Música 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 Si me marcho pa' lejana tierra o por largo tiempo no te vuelvo a ver Música 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 Con desprecio de tu corazón Música Música Si la cárcel me la da en tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo En 1912 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermanos también Carreras tan desgraciados Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo También perdió su dinero Fue tan bonito de luna El que la mecha prendió Y a los primeros brazos Fue el primero que corrió Isidro Pérez decía Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios que no digo más Mariano Pérez decía Muy centra de sus razones Yo también muero en la raya No soy cria de corredones Mariano Pérez decía Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Mariano Pérez decía De bien no hablar por derecho Y otro cayó en la estandara Isidro Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano Pérez Mariano Pérez ¡Vuela! Mariano Pérez decía Dile al Padre de los seres que aquí termino su vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te entro vacilando Ando enamorando y a ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Gracias! Chiquitita ¡Gracias! 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 Un dolor dentro del alma Dolor ingrato Si me dieras tu retrato en honga y honga Yo te dejaría de amar Yo te dejaría de amar Esperanza Esperanza mi morena Y sabio me dijo En su boquita risueña No tardo mucho Corazón ya voy pa' allá Allá te espero En aquel hojito de agua En aquel hojito de agua como a las cinco O a las seis de la mañana yo lo que pido Que no lleves a tu hermana porque tenemos Música Has un tinto que arreglar Música Yo ya no quiero El amor El amor de las morena Pues las morena Música Tiene dos o tres cariño El amor Un amor que sea sincera Y que me quiera Música Y se libre como yo Y se libre como yo Música 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 Música